Le dije al cielo que te fuiste Tu con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Vuelvo en la gana que me acuerdo de tus besos Porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Un día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Y yo teníamos un propósito Vamos a cantarlo Chepita como dice No es ser Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquín Quiero saber si te duele lo mismo que a un pie Que a un pie No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquín Quiero saber si te duele lo mismo que a un pie Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasan los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme tanto cuando sea otro que tenga el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo El sentimiento que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver A ver Chepita Chepita No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquín Quiero saber si te duele lo mismo que a un pie Que a un pie Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Díganos aplausos, Chepita Aplausos 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 Aplausos